El perreo intenso acaba de comenzar, Vallejos Base Apúrese, 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 apúrese En mi barrio suena un bombón, son las motos y unos autos muy afiarrados Muy, muy, muy afiarrados Apúrese, 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 apúrese Que la policía hizo buh 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 y los guachos se escapan de hogar de costado Muy, muy, muy de costado Apúrese, 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 apúrese Salgo con un piquete de caco retro Si vamos pa' la picada yo te saco metro Acelero y robo el taco metro A mi auto lo guardo dentro De chiquito quiero unos patriotes Ir con el combo haciendo wheelie con los caco a jefe Ahora quiere conmigo la que antes Me daba vueltas pa' que la lleve colgando el cartel Me siempre manejo segura aunque no tengo a teme Si no quiere velocidad, tú se la mano teme Como pa' atrás, la piloto el nene Que la mala no me frene Ah, nací y guerrero no me hicieron Negociando motores locos, pa' fue que aprendieron Ni aunque, armas y drogas me ofrecieron Pero yo comprimiendo por poco soy agenciero Aunque, nací y guerrero no me hicieron Negociando motores locos, pa' fue que aprendieron Ni aunque, armas y drogas me ofrecieron Pero yo comprimiendo por poco soy agenciero Yeah Policía, ¿cuál es tu problemática? Si yo tengo marihuana de fragancia de amantica Bajamos una automática, llego con tremenda antes que los coches se mastican En mi barrio suena un bombón Son las motos y unos autos muy afiarrados Muy, 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 muy afiarrados Apúres, 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 apúres Que en la polilla hay su poco co Y los guachos se escapan doblando el costado Muy, 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 muy de costado Apúres, 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 apúres Entre motores y nada Adentro del hueso la calle nunca dice basta Conocí a una nena que más fiel era que yo Y solo una vez para las llamas que están en su short Yo me crié entre motores y nada Adentro del hueso la calle nunca dice basta Conocí a una nena que más fiel era que yo Y solo una vez para las llamas que están en su short Adentro del hueso la calle Para las llamas que están en su keyboards En nuestra llamas que están en su short Ah, no aparté en su art Ayaw 911 Incluso Espera Al Aqu